¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Buen tiempo en el Estadio Azteca y bueno el fútbol que vamos a ver en este histórico coloso de Santa Úrsula. Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Estos son los once para la máquina celeste de la Cruz Azul. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¿Trajiste los de larga vista? No, Marito. Ah, tenés buena vista, entonces. Sí, estamos bien. A esta altura, para ver los jugadores allá abajo, acá en el Azteca, es complicado. 20-20, te digo. Empieza a rodar la pelota, nos comemos los pilas. Guillermo Fernández. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Atento que parece buena. Fernández, es temprano cerca, estuvo el primero. Qué cerquita estuvo, tranquilo que tendrá otra. Este equipo recibe a todos sus rivales con flores, alfombra roja, los tratan muy bien. Luego empieza el partido y les empiezan a caer a canastos con goles. Este equipo como local se ha hecho fuerte. Fíjate que es uno de los que menos goles ha recibido hasta el momento. Miren cómo se juntan al bañil, levantando paredes. Javier Güemes. Sigue adelante, buena conducción. Atento con el pase, bueno. Se va a escapar por la línea de Cal. Bien abierta. La va a cruzar. Rafael Baca. Pase bastante peligroso. Gol. Cayó el primero. ¡Gol! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Gol! Javier Güemes. Ahí se viene y lo va a tener. Pierden el balón. Rafael Baca. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Sigue con la pelota. Ojo con este pase y ahora. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baila que están pegando! Rafael Baca. Ahí van las pelotas en el área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué me contás, Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Y, señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano. Fue un golazo. Y conecto la pizarra 2 a 0. Ya no controlan la pelota. Han cedido la posesión. Javier Güemes. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Guillermo Fernández. Rodríguez. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y ahora que quiere meterse por la banda. Esto puede terminar en gol. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está 2 a 0. Hay una sola historia por contar en este partido. Y es que solo un equipo se ha aparecido sobre la cancha con la intención de ir a ganarlo. Y es justamente quien está en ventaja. Ante eso no hay otra cosa que se pueda decir. Justo marcador. Y lo demás son puro invento. Empieza a rodar la pelota. ¡Nos ponemos las pilas! Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Javier Güemes. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Guillermo Fernández. Con el partido a su favor. Este equipo mueve el balón a placer. Orbelín Pineda. Rodríguez. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí está cerca. Puede ser. Y está. Es bueno lo del arquero sin el juego. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Hoy está haciendo un partidazo. Y esto no lo puede negar nadie. Este lo va a soñar. El arquero lo va a soñar esta noche. Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado. Es un espectáculo. corner que juega en corto. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Se están asomando al área nada más. Inquietan, pero no logran definir el partido. Javier Güemes. Javier Güemes. Mantiene la pelota y se acerca. Va a tirar el cintro. Lleva peligro. Esa sí se tapa en los cintros. Hay espacio suficiente para avanzar. Se apoya en la raya. Guillermo Fernández. Hay peligro en el pase. Ojo. Árbaro. Ha sido bueno ese corte. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. ¡Ojo con esto! Hay el cabezazo y el arquero que lo tapa. Fernández. Cuidado con esto y puede ser. Elías Hernández. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Por ahí está buscando un hueco. Ahí está y puede ser. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Esta jugada podría terminar en gol. gran trabajo defensivo. ¡Avísele a mamá que esto en nueve minutos se termina! Enamorando con su fútbol. No falla un pase. No falla un pase. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario. Pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Vaya manera de acariciarla. Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, el árbitro central adiciona dos minutos más. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¡Qué linda despedida le está dando a este jugador, Mario! El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente espectacular lo que está haciendo el público para este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. ¡Final! ¡Final del partido! ¡Victoria de Cruz Azul! Lo único que les puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado, a pesar de que fueron los mejores. ¡Empieza a rodar la pelota! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Fernández! ¡Es temprano cerca, estuvo el primero! ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otra. Rafael Bacá. ¡Gol! ¡Cayó el primero! Rafael Bacá. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito Doc?